En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, el Señor que dirige a nuestros corazones para que amemos a Dios, esté con todos ustedes. Especialmente oramos por Emilio Mandujano, Epifanía Millán y Guadalupe Mandujano, Deciderio Vázquez y Angelica Millán. Explicamos a Dios nuestro Padre, que es toda bondad, que les conceda gozar eternamente en su presencia. Bueno, pues nada más tenemos casi nada menos que 83 añitos. De los 83 años, tenemos de venir aquí al Panteón como cerca de 60 años, cada año. Entonces es una tradición que nosotros la tenemos profunda, la tenemos y la sentimos, porque es un sentimiento a nuestros seres queridos. Aquí en México se dice que las ánimas vienen. No podemos asegurarlo ni podemos negarlo, pero sin embargo es una tradición y una costumbre que aprendimos de nuestros padres. Entonces seguimos conservando esa costumbre y la seguiremos conservando hasta que entreguemos el equipo nosotros también. Porque el amor de mi alma solito me dejó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!